Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. El Ryzen 5 3600 desde su lanzamiento ha sido un rotundo éxito. Según los datos de la tienda alemana MinFactory, este procesador ha vendido por sí solo más que todos los procesadores Intel para sobremesa juntos. El Ryzen 5 3600 es el procesador favorito de los jugadores de videojuegos. A Intel le ha llevado mucho tiempo dar una respuesta a este procesador, pero por fin está aquí, el i5-10400. En este vídeo vamos a comparar ambos procesadores. Así que un anuncio del patrocinador de este vídeo y... ¡Empezamos! Sí, lo sé, tú también estás harto de que cada vez que tienes que instalar Windows 10 u Office, tener que andar buscando un crack por internet que acabe siendo un programa creado por un ruso para robarte tu cuenta de My Little Pony. Pero no te preocupes, porque la tienda Gbgmall está aquí para ayudarte. Esta tienda vende keys Owen de Windows 10 y Office, además de keys de videojuegos. Comprar tu key en esta tienda es súper sencillo. Solo tienes que ir a la tienda haciendo clic en los enlaces de la descripción, comprar la clave utilizando Paypal y utilizando el código que tendréis en la descripción que os dará un descuento bastante interesante. Y listo, con un precio súper bajo tenéis vuestro Windows 10 u Office activado sin tener que andar descargando programas extraños. Si queréis saber más sobre qué son las claves Owen y por qué son tan baratas, tenéis un vídeo en mi canal sobre ello. ¡Os dejo con el vídeo! Ambos poderesadores cuentan con 6 núcleos, 12 hilos, y ambos poderesadores cuestan lo mismo, 190€ para el Ryzen 5, 200€ para el i5. Existiendo también la versión sin tarjeta gráfica integrada del i5 partiendo desde los 170€. Así que en este vídeo vamos a comprobar cuál de los dos es mejor poderesador para videojuegos. De fondo tendréis comparativas en diferentes juegos y yo mientras tanto os iré comentando las diferencias entre ambos poderesadores y mi opinión sobre ellos. De primera, rápidamente, cómo están hechas estas pruebas. Para el Ryzen 5 he utilizado una placa base X570 Godlike y he utilizado RAMs 3200MHz CL16, en concreto dos módulos de 16GB cada uno. RAMs 3200MHz CL16 son las recomendadas para cualquiera que compre un Ryzen 5 3600, ya que te dan la mejor relación en rendimiento o precio. En el caso del Ryzen 5 utilicemos la placa base que utilicemos, una B450, una B550, una X570. Podremos utilizar RAMs a la frecuencia que queramos sin ninguna limitación y también podremos sobrecloquear nuestro procesador. Así que como cualquier usuario de un Ryzen 5 tiene la posibilidad de overcloquear su procesador, también lo vamos a probar con todos sus núcleos sobrecloqueados a 4,3 GHz. Por su parte, el i5 lo he probado en una placa base Z490 de Asus. En este caso, Intel no permite overcloquear este procesador de ninguna manera. Con todos sus núcleos activados, trabaja a 4 GHz y no podemos cambiar eso de ninguna forma. Bueno, hay un truco con el BCLQ para ponerlo a 4,1 GHz, pero ese es el límite. Este procesador no se puede overcloquear. Así que lo vamos a probar a esa frecuencia. Sin embargo, Intel también pone una limitación muy importante en cuanto a memoria RAM. Si montamos este procesador en una placa base Z490, podemos poner la memoria RAM a la frecuencia que nos dé la gana. Igual que pasa con el Ryzen 5. Sin embargo, las placas base Z490 son demasiado caras para este procesador. Parten desde unos 160 a 170 euros. El comprador de uno de estos procesadores tirará más a una placa base de gama media, una B460. Y en estas placas base, junto a un i5, la memoria RAM está limitada a 2666 MHz. Da igual la frecuencia de tu RAM. Da igual que te compres RAM 3200 MHz, 3600 MHz, 5000 MHz si te da la gana. Si las montas en una placa base B460 junto a un i5, 10400, solo van a poder funcionar a 2666 MHz. Así que probaremos el rendimiento del i5 con memoria RAM 3600 MHz TL16, igual que el Ryzen 5, y lo probaremos también con las memorias RAM limitadas a 2666 MHz. Un último detalle respecto a las pruebas. En las temperaturas no os fijéis demasiado, ya que en el caso del Ryzen 5 se estaba utilizando una IO de doble ventilador, y en el caso del i5 se estaba utilizando la IO pequeñita de mi PC Mini TX. Así que las temperaturas del Ryzen 5 van a ser más bajas porque se estaba utilizando un mejor sistema de refrigeración. Sin embargo, ninguno de los potesadores tiene ningún problema de temperaturas, así que esto no afecta a su rendimiento y no afecta a las pruebas que estáis viendo. En ambos casos he utilizado una tarjeta gráfica RTX 2080 y he probado los juegos a resolución 1080p. Queremos que exista algo de cuello de botella, que el potesador sea el factor limitante. Porque si el factor limitante del rendimiento es la tarjeta gráfica, entonces estamos haciendo un benchmark a la tarjeta gráfica y no a los potesadores. Así que he ajustado los settings gráficos de los juegos para asegurar siempre que el potesador sea el factor limitante. Podría haber probado esto a lo bestia en resolución 720p para crear un cuello de botella enorme y ver claramente la diferencia entre los diferentes potesadores, pero esto ya me parece una situación completamente irrealista que no lo va a ver ningún usuario de estos potesadores. Así que me parece algo mucho más realista probar los potesadores a 1080p con settings en medios o altos en algunos juegos. Y bueno, entonces, ¿cuál de los dos es el mejor potesador y cuál deberíais compraros? Lo primero que hay que decir es que ambos son grandes potesadores, ambos dan un rendimiento muy bueno y como vais a ver, las diferencias entre ellos son muy pequeñas. En cuanto al consumo, ambos potesadores son muy eficientes y respetan el TDP de 65W en videojuegos, cosa que no pasa en otras tareas. Pero en videojuegos, ambos potesadores se mantienen por debajo de un consumo de 65W, así que son eficientes y no van a tener problemas con las temperaturas. Pero, por muy parecidos que sean, si nos vamos a dejar 200€ más placa base, más refrigeración y más demás cosas que compremos, queremos comprarnos los mejores componentes. Así que, ¿cuál es el mejor potesador? Pues como vais a ver en las pruebas de fondo, el potesador que gana en todos los juegos, excepto en CSGO, que es un juego que a los Ryzen se les da de lujo y donde los Ryzen siempre ganan, es el i5-10400. Pero, y este es un pero muy grande, gana utilizando memoria RAM 3200MHz. No hay duda, con memoria RAM 3200MHz, el i5 es más rápido. El i5 utiliza un diseño Ring Boost, que es un diseño sencillo, básicamente todos los núcleos están conectados en una especie de rotonda por la que gira la información. Este es un diseño que no funciona con procesadores con un gran número de núcleos, pero que para procesadores por debajo de 10 núcleos funciona de forma excelente, permitiendo latencias muy bajas. En cambio, el Ryzen 5 utiliza un diseño de chiplets, donde tenemos los núcleos y los controladores de entrada y salida separados en dos chips diferentes. Y además, los núcleos están también divididos en dos grupos de tres núcleos cada uno, y la comunicación entre los dos grupos es un poco más lenta. Esto permite al i5, pese a trabajar a frecuencias más bajas, y pese a que un núcleo del Ryzen 5 es un poco más potente que un núcleo del i5 igualdad de frecuencias, acaba siendo más rápido en videojuegos. Sin embargo, esto lo veremos solo con una placa base Z490, la cual es muy cara. Si utilizamos una placa base B460 más barata, que será lo que la mayoría de compradores de este i5 hagan, el i5 pierde su ventaja. Con memoria RAM más lentas, la latencia entre las RAM y el procesador aumenta, haciendo que el rendimiento disminuya de forma importante, y en este caso se queda en un rendimiento muy similar al de Ryzen 5 3600, pero volviéndose más propenso a bajones de FPS. Por ejemplo, los FPS mínimos en Retail Redemption 2 fueron de 53 FPS para el Ryzen 5 3600 de stock, y 36 para el i5 10400. En procesadores modernos, unas RAMs a frecuencias decentes es importante para obtener la mejor experiencia. Y esto es un fallo muy importante para este i5. Si las placas base B460 pudiésemos montar memoria RAM a 3200 MHz, la conclusión sería clarísima. El i5 10400 es el mejor procesador. En cambio, existiendo esta limitación en las memorias RAM, la cosa se vuelve mucho más difícil. El rendimiento del i5 se vuelve muy parejo al del Ryzen 5, y sí que es verdad que puede estar un pelín por encima, dar algún FPS extra, pero esos pocos FPS extra que nos puede dar, lo perdemos por la parte de los FPS mínimos. Y claro, cuando tienes dos procesadores que en rendimiento están tan parejos, empiezas a mirar otras cosas. Y empiezas a mirar que, por ejemplo, el Ryzen 5 fuera de juegos es superior. Renderizando vídeos, modelado 3D, va a rendir un poco más, porque sus núcleos son más rápidos. El Ryzen 5 también consume un poco menos, y más importante, se calienta menos. En el caso del Ryzen 5, vienes a un lado para mejorar las temperaturas. En el caso del i5, tenemos dos modelos diferentes. Los primeros que se fabricaron eran i9s 10900 defectuosos. Es decir, lo que estabas comprando era un i9 10900 con cuatro núcleos desactivados porque estaban defectuosos. Así que en principio venían soldados y tenían buenas temperaturas. Pero los siguientes i5 10400 que se han fabricado son en realidad el i7 8700 renombrado. Esos i7s que no vendieron y se quedaron por ahí en un almacén, les ha cambiado el nombre y los están vendiendo como i5s 10400. Y por ejemplo, el i5 de este vídeo es uno de esos. Y como ocurría con los i7 de octava generación, viene con pasta térmica cutre entre el encapsulado y el chip, lo que hace que las temperaturas sean altas. De hecho, como visteis en el vídeo que subí probando este procesador, sus temperaturas subían hasta 78 grados haciendo streaming. Así que con el Ryzen 5 podemos utilizar un disipador barato. De hecho, el propio disipador que trae el Ryzen 5 ya es suficiente. Las temperaturas con el disipador que viene con el procesador van a ser un poco altas y va a hacer un poco de ruido. Yo recomendaría gastar 30 eurillos en un disipador por ahí de decente, pero si vais a apuraros de presupuesto podéis utilizar el disipador que viene con el procesador tranquilamente. Pero con el i5 no ocurre lo mismo. Con el i5 tenemos un procesador que se calienta bastante. El disipador que viene en la caja de Intel no sirve para nada. Vais a tener que compraros uno sí o sí. Y el que compréis va a tener que ser de centillo. Probablemente tengáis que invertir más en disipación de lo que vais a tener que invertir en el Ryzen 5. Otro problema es, sabemos que todas las placas base de la serie 400 y 500 de AMD soportarán los Ryzen 4000, la nueva generación de procesadores AMD. En el caso de las placas base Z490 sabemos que soportarán la onceava generación de procesadores Intel, pero en el caso de las placas base B360 no lo sabemos. Es muy probable que estas placas base no soporten la onceava generación de procesadores Intel y es en el futuro que queréis actualizar vuestro procesador, no podáis hacerlo. Tampoco vas a poder rascar rendimiento en el futuro haciendo overclockar procesador porque está bloqueado. En el caso del Ryzen 5 sí que podemos hacer overclock, aunque como veis tampoco te da una mejora de rendimiento significativa. De hecho en algunos juegos parece que es mejor no overclockar el procesador. Los Ryzen 3000 ya tienen un algoritmo que decida qué frecuencias tiene que ir el procesador en cada momento que es muy bueno. Tocarle las frecuencias parece que no le gusta demasiado los Ryzen 3000, aunque en algunos juegos sí que podemos rascar algo de rendimiento extra. ¿Cuál es el mejor procesador y cuál deberías comprarte? Pues mi recomendación es cómprate el más barato, así de sencillo. Si cuando vayas a comprar un procesador ves que puedes comprar el i5-10400F o el i5-10400 más una placa base Z490 donde puedas poner tus RAMs a 3200 MHz más un disipador decente porque este procesador se calienta bastante entonces, tira por el i5. Porque como hemos visto en estos benchmark el i5 con memoria RAM a 3200 MHz es la opción más rápida y es el procesador que más rendimiento te va a dar. Pero si la opción Ryzen 5 3600 más placa base B450 te sale más barata pues vea por esa opción. Te vas a ahorrar dinero y la diferencia de rendimiento no va a ser demasiado grande. Y ese dinero que te ahorras lo puedes invertir en una tarjeta gráfica que va a ser algo que vas a notar muchísimo más. Pero bueno, aquí habéis visto todas las pruebas de rendimiento con las diferentes configuraciones para que vosotros podáis tener vuestra propia opinión. Esta es la mía. Si os ha parecido interesante este vídeo suscribiros al canal para más y hasta el próximo vídeo. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!